Si alguien me necesita, estaré construyendo los robots. ¡Eh, aquí! ¡Nuestros gemelos robóticos! Hasta he tenido tiempo de añadir acceso Wi-Fi opcional y GPS integrado. No sé distinguir entre el verdadero yo y el falso. Y ahora, los activo. ¿Es normal que hagan eso? Técnicamente hablando, no. Eh, Skipper, ¿opciones? Detengamos esas monstruosidades metálicas. ¡A por ellos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 He dejado algo en tu mesa de trabajo Aquí Kowalski con su ciencia ¡Suscríbete! 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 He dejado materiales ¡Private preparado! ¡Private preparado! ¡Private preparado! ¡Private preparado! ¡Private preparado! ¡Private preparado! Estoy colocando las cosas que he recogido en la mesa de trabajo molona ¡Private preparado! ¡Gracias! ¡Private preparado! ¡Private preparado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A todo muchachos! ¡Romped la formación! ¡A tu orden! ¡Bum, bum, bum! ¡Skipper, listo! ¡Aquilados en formación! ¡A tu orden! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Saltar! ¡Gracias! Llevo al flujer! ¡Saltar! 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 ¡Gracias! ¡Qué exitoso! Uno menos, quedan tres. Uno menos, quedan tres. ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? ¡Skipper, preparado! ¡Ataque apilado, muchachos! ¡Romped la formación! Toda esta espera supone una excelente oportunidad para planear mi siguiente movimiento. ¡Mirados en formación! ¡Descansad, muchachos! ¡Skipper, ataque apilado, muchachos! ¡Vaya, vaya, cuajitos! ¡Y que tienes hambre! Dos más y nos habremos librado de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Rompen la formación! ¡Quedaos fuera! Bueno, bueno, bueno. La que antes era nuestra gigantesca amenaza verde se ha convertido en nuestra gran baza verde. ¡Bien hecho! Estoy orgulloso. Gracias por ver el video.